Bien amigos de YoSport, estamos en las oficinas de la Bally Mini Soccer League, como verán todo está llegando por regularidad, normalidad en los trámites y en todo lo que vienen a ser las firmas también, que cada jugador y equipo va a tener que cumplir algunas normas y algunos protocolos que la ciudad está mandando. Algunos dicen que no va a haber público, así que desde ya le decimos a la gente por favor que no se acerque ni con el perrito ni con la abuelita, porque los familiares, los amigos no van a entrar, o sea, dile a tu señora que esté tranquila que no va a ir tu mejor amigo a verte jugar, que no te vas a quedar tampoco, porque vas a regresar a tu casa, no va a haber motivo de que apenas termine tu partido se van a retirar. Los partidos que se iban a jugar en la Tyron el día domingo van a ser trasladados, el de la Bally Mini Soccer League, la San Fernando Soccer League mejor dicho, a la Wissett Park este día domingo. Martes ya la Tyron abre obviamente las oficinas nuevamente y regresa a la Bally Mini Soccer League de Gran Cristóbal Acevedo y así que le decimos a la gente por favor que vamos paso a paso, o sea, stay by stay por favor, tranquilos, vamos a estar todos otra vez juntos, ya empezamos con el primer paso. Ok, estamos informando simplemente desde las oficinas de la Bally Mini Soccer League que vengan a hacer todos sus trámites, tranquilos, elaborados, el día domingo y partidos, fútbol amistoso, partidos amistosos de la San Fernando Soccer League, que va a estar bien así en la Wissett Park, con este atallido sport, transmitiremos partidos también en vivo y en directo de la San Fernando Soccer League. Muchas gracias. Gracias.